Leo, por ejemplo, estas personas son diferentes a Leo y a Cáncer, porque Leo en sí, cuando es el ascendente, se comporta diferente cuando el Sol es en el espíritu. ¿El Sol qué es? El espíritu, la conciencia, la igualdad, las inversiones, las especulaciones, pero tienen que trabajar la humildad, porque ese orgullo los ha separado de una persona acuario que los quiere mucho. Y como se casaron con un acuario, son tan vanguardistas, sadomasoquistas, chantajistas, utilitarios, vehementes, totalizantes y necios como una mula, que no han aprendido a sopesar y empezar a negociar con un trato más cercano. Gente que tiene una soberbia y tiene que aprender a ser más humildes para ganar la tolerancia de la vida. Así que Leo, si no tienes cuidado, un acuario escorpión, ahí se ve una cuadratura, porque está todavía el Sol en escorpión, y hace una cuadratura con tu propio Leo original, son 90 grados, eso significa una discordia. Así que empiecen a trabajar un poco más sus relaciones emocionales.